Ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Al menos una decena de personas murieron en Kriboi Rog, en el centro del país, donde según las autoridades locales, un lanzamiento masivo de misiles alcanzó varios sitios de la ciudad y en particular un edificio residencial. Ucrania reportó también ataques nocturnos en Kharkov y Kiev, horas antes de la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, para analizar el impacto en la central de Zaporilla de la destrucción de la represa de Kajovka. Por su parte, Rusia reivindicó el martes la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. La noche del lunes Zelensky aseguró que la contraofensiva en marcha contra las tropas rusas era difícil pero avanza, luego de que el gobierno afirmara que había retomado desde el fin de semana siete pueblos en el sur y el este del país. Los combates son difíciles pero estamos avanzando, eso es muy importante. Las pérdidas enemigas son exactamente del nivel que necesitamos. Y aunque el tiempo no es favorable, ya que la lluvia hace nuestra labor más difícil, la fuerza de nuestros soldados da buenos resultados. Analistas militares coinciden en que Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y que actualmente está probando el frente con ataques dirigidos para determinar los puntos débiles.